Feliz día a San Luis Rey, para todos los puntanos, para todos los sanluiseños. San Luis es el que lleva el nombre de la provincia, es el que lleva el nombre de la diócesis y el patrono de todos nosotros, patrono desde el cielo y un gran intercesor por su buen ejemplo. Bueno, qué reflexión nos hace con San Luis Rey y un poquito de San Luis también. Mirá, San Luis Rey lo que nos muestra es que la santidad no... Vivir la santidad no tiene ni límite, ni espacio, ni categoría social. Desde el más pobre, como Jesús siempre puso en la gente los más pobres, bienaventurados los pobres, y sin embargo, San Luis Rey, un hombre que estaba en un lugar de riqueza y de poder, también pudo transformar su espacio en un lugar de servicio y de santidad. Así que bueno, yo tomo fuertemente eso para que veamos que la santidad no es un objetivo inalcanzable o para unos pocos, sino que todos estamos llamados a eso. Y bueno, y hoy nuestro patrono. ¿Qué tocó San Luis como obispo? ¿Qué nos puede hablar de San Luis? San Luis es un pago de buenos amigos, ¿no? Nos enseña a decir y lo demuestra la gente día a día. San Luis es una provincia que tiene muchos nacidos y criados, pero que también tiene muchos que hemos venido de afuera por distintas circunstancias, algunos por trabajo, otros por una vida más tranquila, otros porque nos han enviado, como en mi caso, el Papa Francisco, me trajo por aquí y me han acogido como un hijo más. Y bueno, disfrutando de esta hermosa provincia que tiene una especial y particular geografía, pero también un corazón muy lindo en cada uno de los que pueblan aquí este lugar. Un año más de historia que tenemos que revivirla, que tenemos que vivirla, que tenemos que aprender los puntanos y puntanas a cuidar y a querer la provincia de San Luis. Y yo la verdad que tengo un orgullo enorme de ser el intendente de San Luis hasta el 10 de diciembre, de estar al mando de lo que es una ciudad tan importante y tan linda que es el centro del país de la Argentina y que es una provincia tan bonita como la provincia de San Luis. ¿Algún mensaje para el vecino? No, mirá, sinceramente yo siempre quise la ciudad, la voy a querer toda la vida a la ciudad, siempre voy a luchar por la ciudad de San Luis. Nosotros tenemos que aprender a querer esta ciudad, esta porción de tierra que nos han dado para cuidarla. No hablo como intendente, hablo como puntano y la verdad que eso es maravilloso, ¿no? Hay un año más que tenemos esta historia tan linda para ir escribiendo en la ciudad de San Luis.